Hoy tenemos edición especial de Club de Soccer, la ocasión lo merece y además también la ocasión merece que esté Eduardo de Estallar. Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nacho? Un placer acompañarte, volver al Club de Soccer y bueno, quizá lamentablemente no es por una noticia muy bonita, pero es para hablar de un personaje que fue muy pintoresco y si se quiere también muy bonito. Hoy vamos a hablar en Club de Soccer y a mí me hace mucha ilusión, pese a la noticia por la que lo es, de Tomás Felipe el Trinche Karlovich. ¡Comenzamos! Club de Soccer Venga, comenzamos. Visca, antes de ceder de la palabra, porque esto prácticamente lo vas a hacer tú todo, yo voy a ser así de abrir las orejas y voy a escuchar porque tú eres que te hija la suerte de esta leyenda. Vamos a ver quién era este futbolista, desconocido futbolista. Ahí estamos viendo algunos de los datos de su perfil, es decir, la época en la que jugó, años 70, todos los equipos, equipos muy, muy, ¿cómo decimos? Somos humildes, desconocidos, independiente de Rivadavia, Central Córdoba, donde acabó la carrera también, Rosario Central, quizás sí, Colón de Santa Fe, los más conocidos, ¿no? Pero, evidentemente, si estuviéramos hablando por eso, no estaríamos hablando del Trinche, ¿no? Hay algo que va más allá del futbolista, es decir, eso que le convierte en leyenda. ¿Quién era el Trinche, Visca? Más allá de los números, más allá de su trayectoria. Yo creo, Nacho, que el Trinche es uno de esos mitos populares del fútbol, sobre todo del fútbol pintoresco, el fútbol del interior, el fútbol de una ciudad muy particular como es Rosario. Sin entrar en cuestiones políticas, Rosario ha logrado producir personajes fuertes, como el Loco Bielsa, por ejemplo, como César Luis Menotti, como el Che Guevara, como Fito Paez, como un humorista, probablemente de los mejores de la historia argentina, Alberto Olmedo, se llamaba el Negro Olmedo, y Roberto Fontana Rosa, que fue, yo creo, el autor, por excelencia, de esta cuestión popular de escribir acerca de fútbol, pero con una altura distinta, ¿no? Y Fontana Rosa, por ejemplo, ha sido un referente para estos grandes personajes, por ejemplo, también Jorge Valdano, que no es de Rosario per se, pero es de una ciudad muy cerca, llamada Las Parejas. Entonces, el Trinche nació allí en 1949, y jugaba muy bien, pero es evidente que no pudo afirmarse en un equipo grande. Surgió de Rosario Central, y después empezó a deambular por estos equipos que eran básicamente de categorías del ascenso. Deportivo Flandria, que es un equipo muy pequeño en la zona norte del conurbano bonaerense, después Independiente Rivadavia, en Mendoza es esto, que es una zona de Cuyo, pegada a la cordillera con Chile. Su vuelta a Rosario Central, perdón, ya pasa primero por Central Córdoba. Y Central Córdoba es uno de los, yo diría, tres, cuatro equipos más importantes de Rosario, pero no es el equipo más importante, un equipo de mucha antigüedad, pero no es ni Central ni Newell. Pero es el lugar donde él se encuentra finalmente más a gusto, donde él desarrolla su fútbol. Es su entorno, es exactamente su entorno. Entonces, la gente que lo vio jugar, es la gente de estos lugares, de Deportivo Flandria, de Central Córdoba, en su paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, en los pocos partidos, dicen que jugó tres partidos solamente en la primera de Colón de Santa Fe, uno solo en la primera de Rosario Central, que los tres partidos que jugó con Colón se lesionó, pero, cuando dejó una perla allí, cuando tenía más o menos 25 años, en la etapa previa hacia el Mundial de Alemania en 1974, un combinado de Rosario, que era una de las expresiones futbolísticas más fuertes de esa época, porque Central había sido campeón, sino yo con el 73, y Jules en el 74. Ahí llega la Argentina, que va al Mundial, es decir, la que iba con aspiraciones máximas, aunque todavía no habían sido campeones, pero se encuentran con un grupo de jugadores que, sobre todo este, estaba, digamos, bajo el radar, ¿no? O sea, ¿quién era este? O sea, más o menos, más o menos, a ver, juegan cinco futbolistas de Newell-Solvois y cinco de Rosario Central, más uno de Central Córdoba, que estaba en segunda división, estaba en la primera B, Central Córdoba. Entonces, allí juega el Trinche, jugaba de medio centro, lo que nosotros decimos en Argentina, el cinco, en España creo que son cuatro, la posición donde jugaba Guardiola, y el Trinche tenía una habilidad de potrero, macho, o sea, era un jugador de una mezcla entre fútbol sala, porque era lento y corponente, y no tenía el mejor estado físico, pero tenía una calidad para, dicen que la jugada que él patentó fue el doble caño, o sea, tiraba un caño de ida, lo esperaba, y lo volvía a tirar de vuelta. Ya suelo decir que esa es la jugada que él patentó, dice mucho de él. El doble caño, no creo que muchos puedan patentarlo. No, pero no se sabía mucho de él. Él se retira en Central Córdoba, allá por 1983. Entonces, no estamos hablando de una carrera que perdurara tanto en el tiempo, tendría 34 años. Y bueno, lo que ocurrió con el Trinche es que se perdió. Se perdió porque, de repente, no tenía la mentalidad, la cabeza. Dicen que Menotti lo llamó cuando estaba en el 76, el independiente Rivadavia de Mendoza. Menotti lo que hizo al llegar a la selección en el 74, priorizó mucho el fútbol de lo que nosotros llamamos el interior. Entonces, armó criterios de selección y seguimiento de jugadores en Córdoba, en Rosario, en otras partes de la provincia de Santa Fe, en la provincia cercana a Entre Ríos. Y el futbolista viene más, en una parte muy importante en Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de estos lugares, de Córdoba, de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. Decía Menotti, yo he escuchado unas reclaciones de Menotti que van a leer lo que tú dices, que son de, haciendo referencia a esa etapa después del Mundial de Alemania, que dice, el Trinche quería jugar al fútbol, pero no quería ser profesional del fútbol. Dice que él lo llama, y acá es donde las versiones se trastocan un poco, porque a Menotti le llega la versión de que el Trinche no va a la convocatoria que Menotti hace en el año 76. Menotti quería seguir viendo jugadores del interior. Ya el Trinche tendría 26, 27 años, entonces, que no acude a la convocatoria de Menotti. Y eso, para Menotti, un seleccionador nacional, fue como una afrenta, o sea, lo descartó. El tipo no vino, aparentemente, ¿no? Pero la excusa que le dieron es que algo le pasó al Trinche, pero no se sabe qué pasó. Alguien le dijo a Menotti que estaba pescando, y él dice, si yo no pesqué hasta hace unos años, porque me enseñó uno de mis yernos. Entonces, es evidente que esa excusa no era la más apropiada, y que quizás alguien lo dijo como para, quizás, dejarlo mal parado. Lo cierto es que quedó muy bien parado en ese partido. El técnico de Argentina era Vladislav Ocap. No había una estabilidad muy importante en esas selecciones, hasta que llegó Menotti. Y, bueno, la selección fue a jugar allí, con los mejores de Rosario, y perdió, y aparentemente el Trinche, que jugó hasta el cuarto de hora del segundo tiempo, la estaba rompiendo. Entonces, allí quedó ese muchacho corpulento, de Central Córdoba, que le había pintado la cara a los de la selección. Creo que Kike Wolf llega a jugar ese partido, y Kike lo recuerda. Pero, bueno, para no escucharme a mí, y de repente si la gente se queda con más ganas, hay para mí, y esta es un poco la paradoja, Nacho, hay uno de los mejores capítulos del Informe Robinson sobre el Trinche Carlos. Kike la recomendamos, porque es tremendo, además. Y es que la gente que habla en ese Informe Robinson no son cualquiera. Es decir, está Valda, no está Menotti. Es un desfile. Está Aymar, Carlos Aymar. Es una joya. Es una joya. Porque yo creo que es uno de los mejores programas del Informe Robinson, y justo en esta paradoja, que un personaje como Michael Robinson, que falleció la semana pasada, se haya fijado su equipo y haya hecho una historia tan bonita sobre el Trinche, pero tan poética, y que ambos se fueran con esta diferencia de 10 días aproximadamente, es algo muy paradójico. Y también, Nacho, me parece algo un poco de este momento que nos está tocando vivir con la pandemia. Porque, más allá de que el Trinche no haya fallecido por el coronavirus, más allá de que Michael Robinson no se haya ido por el coronavirus, creo que nos queda un poco más de sensación todavía de vacío. Porque no les podemos despedir como merecen. Quizá que estos personajes van a estar ligados para nosotros a este momento que es muy negativo, que es muy oscuro para mucha gente, lamentablemente. Mira, he rescatado una... En el gráfico, que tú conoces bien, lo definían al Trinche, ¿no? Y decía... Tuvo su estilo, era un volante central elegante, virtuoso y algo displicente. De ritmo lento, pero de razonamiento inversamente proporcional a su andar. Esto lo comentabas tú antes. Karlovich es algo así como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino. Sin haber jugado en primera, sin haber sido internacional, los mejores jugadores argentinos le ponen como... O sea, el propio Maradona dijo, y de acuerdo que le dedicó una camiseta, le dijo que él, que había jugado mejor que el propio Maradona. Imagínate que Maradona te escriba una camiseta en una camiseta que tú has jugado mejor que él. Bueno, yo creo que eso es parte también un poco del mito, ¿no? Me parece que Maradona supo quién había sido Karlovich. Lo más probable es que nunca lo haya visto jugar, que no haya visto nunca un partido del trinche. No hay vídeos, esto hay que decirlo. No hay ni un solo vídeo apenas de este... Maradona debuta en primera, Nacho, en el año 76. Karlovich ya estaba en la independiente arriba de la vía de Mendoza. Yo creo que no se llegaron a enfrentar nunca. Entonces, virtualmente imposible. De hecho, se dice que cuando Maradona llega a jugar a Newell's, después de que pasa por el Sevilla en el año 1992-93 con Bilardo, ahí él llega a Newell's or Boise. Y es allí donde la gente le dice que hubo en Rosario un jugador que era mejor que Maradona. Y Maradona, creo que... Se lo creo yo. Dijo, habrá que ver... Me dicen que hubo alguien mejor que yo. Habrá que verlo. Y, bueno, yo no sé si esa es la primera vez que Maradona, porque te digo, el nombre de Tomás Karlovich, del Trinche, como se lo conocía, o sea, era prácticamente... Era de la leyenda urbana tipo de Roberto Fontana Rosa, o sea, de alguien que pertenecía a la mitología urbana. Alguien que pudo haber sido un gran futbolista a una alta escala, pero que no lo quiso ser. Quiso quedarse jugando allí para las 500, 1.000, 2.000 personas que iban a ver esos partidos del ascenso y que algunos podrán decir yo vi jugar al Trinche Karlovich. De hecho, el leitmotiv de ese informe Robinson es esta noche jugar al Trinche y va muy ligado a lo que tú mencionabas ahora. Antes, no quería acabar sin decirte algo, que lo hemos hablado fuera de micrófono y seguramente muchos de los que nos están viendo lo sentirán igual que yo, porque no conocíamos al Trinche, pero sí conocíamos a Mágico González. Son casos parecidos. El Mágico sí jugó en Europa, sí fue internacional con su selección, pero muchos dicen que el Mágico podría haber sido el mejor jugador del mundo en su momento y no quiso serlo. Probablemente, porque justamente el Mágico tenía esa simpleza que tienen los grandes genios. Bueno, la tuvo como jugador, todavía la tiene por suerte como ser humano y el Trinche también la tenía. Entonces, a veces, ciertos genios no caben dentro de ciertos parámetros sociales en los cuales cabemos muchos que somos un poco más ordinarios, podamos decirle así, capacidad de organización, capacidad de planificación. Estos son artistas, Nacho, y por eso son artistas y de repente no son como nosotros que podemos hacer una estructura y seguirla. A ellos quizás, y esto nunca lo sabemos hasta que algún día lo confiesen, pero seguramente a estos personajes les ha costado seguir ciertas estructuras y prefirieron mantenerse en su zona de confort porque se dice que en una gira con el Barcelona se lo llevan al Mágico González y que el Mágico se desaparece también por Los Ángeles. Incluso creo que estaba César Luis Menotti en aquella gira y estaba Diego Armando Maradona, entonces... Se nos juntan todos, ¿eh? Oportunidades han tenido. Dice que trabajó de taxista, se perdió para trabajar de taxista, o sea que... Yo los llamo artistas, entre mitos y artistas. Bueno, lo del Mágico por suerte está y la gente lo puede ver. Bueno, pues aquí en Club de Soccer este es nuestro pequeño recuerdo, pequeño homenaje a Tomás Karlovich al trinche que como decimos nos ha dejado recientemente ni pierdo tiempo en mencionar cómo ha sido esa desaparición por desgracia porque de luego es un cierre trágico ya no solo por el fallecimiento sino por cómo se dio. Pero bueno, Visca, abrazo gigante, te quiero más por tu beso, ¿qué? Te he metido un atraco aquí. Un cariño para todos y bueno, ojalá que estemos más cerca de poder ver fútbol. Seguro que sí, abrazo grande. ¡Gracias!